Bienvenidos a Chile Noveleros. Hoy inauguramos un nuevo espacio en nuestro canal que conocerán en adelante como Nombres Inolvidables. Nuestra primera invitada es Valentina Poyarolo, actriz que tuvo un destacado paso delante de la pantalla chica durante la década de los 90. Participó en exitosas teleseries emitidas por Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Ha actuado también en miniseries, sitcoms, teleteatros, series y unitarios. Actualmente, Valentina trabaja detrás de cámaras como guionista para televisión y plataformas streaming. Sus primeros pasos en la actuación los dio siendo una adolescente. Apareció en algunos episodios de Teresa de los Andes, miniserie de TVN estrenada en 1989, protagonizada por Paulina Urrutia. En esta superproducción, Valentina interpretó al silencioso rol de Luisa Vial, compañera de internado de la protagonista. Quedé para este bolo que no tenía texto, pero era, o sea, igual estaba ahí, para mí fue increíble. Fue así una experiencia impactante. Porque además, estar en esa producción, específicamente fue una producción maravillosa, preciosa. Así que fue una gran experiencia. Aunque ni hablé, pero no importa, lo pasé increíble. Cabe destacar que en Teresa de los Andes también estuvo Gloria Poyarolo, tía de Valentina, actriz y coordinadora que trabajó en el área dramática de TVN durante la década de los 80 y en Canal 13 en los años 90. Ella trabajó siempre en teleseries, nos llevaba cuando éramos chicos, nos llevaba a ver, a ver las grabaciones. Seguí como que de chica partió con mí, como deslumbrada con la actuación, con los actores, como el mundo detrás de cámaras, como con el olor a escenografía. Eran los mejores panoramas, de hecho. Ella fue coordinadora, fue productora, o sea, en teleseries, no sé, La Torre 10, La Represa, estamos hablando de esa época. Un año más tarde, Valentina Poyarolo hace su debut oficial en telenovelas, pero en Canal 13, que estrena durante el segundo semestre de 1990, Acércate Más, donde Valentina encarnó a Anita Rosado. Yo, desde chica, 11 años, por ahí, siempre estuve como en talleres de teatro, y estuve una época en el taller como para adolescentes, de Fernando González, y alguna vez pidieron del Canal 13 fotos de la gente que estaba ahí. Estaba en mi casa, como que me llamaron de Canal 13, hoy la llamamos para una teleserie, y era como, ¿ah? ¿Se habrá equivocado? No, no, tú eres Valentina, sí, es que estamos haciendo una teleserie, el director te quiere conocer, porque para un personaje, así, como, ultra fácil, ya, ¿ok? Fui, o sea, estaba recién saliendo del colegio, tenía 17, 18, fui así como con una jardinera, con las cosas de la universidad, que estaba en primer año, estudiando arte, fui como con las carpetas. Fui, o sea, es que hay alguien, tengo una reunión con alguien, pero que no sé quién es, ya, ¿cómo se llama? Y llamaron, y era Ricardo Vicuña. Y lo que pasaba es que había empezado a grabar esta teleserie, y una de las actrices no pudo seguir, llevándose una semana grabando, hicieron un enroque y quedaron sin este personaje, que era Anita. Y empezaron a mirar fotos, currículum de gente que se viera, yo creo que chica, porque Anita era chica, no sé, estaba en el colegio. Y ahí Ricardo Vicuña me dijo, ya, listo, eres tú, apuesto, tú eres. Ahora ando a hablar con el productor, ando a probarte vestuario, qué sé yo, yo llegué a mi casa como, mamá, voy a hacer una teleserie, pero juro que voy a hacer las dos cosas bien, pero por favor déjame hacerlo, quiero actuar. Hice las dos cosas así como loca, grababa en el día, después hacía los trabajos para la universidad, me quedaba pintando como hasta las 3 de la mañana, y esa fue mi primera experiencia, pero yo súper pollo, como que no estaba preparada, muy cabra chica, muy cabra chica. Igual seguí con la carrera de arte como 4 años, haciendo en paralelo televisión, y al final ya tenía que optar. Me sentía lo más perna de la vida, porque además no solo era chica, sino que además era chica y perna. Entonces veía a toda esta gente que se manejaba, y como con otros códigos, las fiestas, y yo tenía como que llegar a mi casa temprano porque tenía que estudiar, o sea, era totalmente, no tenía nada que ver con el mundo de ahí, pero sí me integraron bien. De a poco fui como entendiendo este mundo, estos códigos que no entendía nada. Sí, al principio estaba nerviosísima, encontraba que lo hacía pésimo, eso sufría mucho, encontraba que siempre lo hacía todo mal, que me veía horrenda, entonces no me veía en la tele. Como que nunca quería ver los capítulos porque siempre encontraba que hacía todo pésimo, y que todos los demás eran mucho más secos, yo era la más mala. Con la Cata Guerra, la Cata hacía de mi hermana, que era muy amorosa conmigo, y como que me daba consejos. Y la Lucy Salgado también, que hacía de mi mamá. Me ayudó harto, yo era como, ya, 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 porque yo además era súper insegura, entonces, hazlo nomás y si está bien, está todo bien. Yo tengo los mejores recuerdos de Lucy Salgado. Creo que fue una actriz maravillosa. He visto escenas de ella, he vuelto a mirar escenas, y realmente era una actriz única. Trabajar con ella, y que en mi primera teleserie haya sido mi mamá, fue súper marcador para mí. Fue como trabajar con alguien que yo siempre admiré, y tenerla tan cerca, aconsejándome, guiándome un poco en este mundo que era desconocido para mí, fue un aprendizaje que guardo con mucho cariño y que atesoro. Pero Lucy, para mí, es alguien muy importante. La Lucy era divertida. Ella decía las cosas de una manera que, aunque estuviera enojada o molesta, tenía una gracia para hablar. Era alguien que, aunque no quisiera ser graciosa, era graciosa. Tenía un humor muy fino. Me acuerdo de eso mucho. Tenía una ironía, una picardía especial. Yo la vi desde chica en teleseries. Me marcó mucho algunos personajes de ella. En algunas teleseries, qué sé yo, como La Torre de Diez. Y después que esa misma persona se convirtiera en parte de tu vida, no solo uno como público, sino porque se convirtió en una colega, que también era un honor, para mí es un referente absoluto de la actuación de los años 80. Es como la madre de Chile, de alguna manera. Como sus personajes de madre. Su personaje de madre, La Torre de Diez, es como la mamá que todos en algún minuto quisieron tener. Entonces, no solo como actriz, sino que como un ícono de lo maternal, de esa mamá chilena. Mamá, pero eso serían tus tiempos. Todas las niñas pololean. ¿Sabes qué pasó con las muñecas, mamá? Se quedan en la sala cuna con las guaguas. Yo tengo una compañera, mamá, que empezó a pololear a los 8 años. Y con besos y todo. En 1993, Valentina regresa al área dramática de TVN, esta vez incorporándose al elenco de la exitosa teleserie Amame, donde interpretó a Constanza Casteló. Este melodrama marcó la estadía de Pollarolo en la red estatal durante 4 años, además de ser su único trabajo como actriz con la directora María Eugenia Rencoret. Fue mi segunda teleserie, en el fondo, como de tener un personaje. Y ahí yo ya estaba más grande, dentro de, igual era chica. Ya empecé a pasarlo bien. Empecé a disfrutar lo que hacía. Siempre encontrando que lo hacía pésimo. Siempre encontrándome horrenda y todo. Pero empecé a pasarlo bien, a entregarme. Antes siempre me estaba mirando, criticando, y acá fue como, ya, pásalo bien. Y empecé a pasarlo bien. Como que le encontré el bustito, la cosa más de juego. Antes era muy, era como un trabajo, un trabajo. Y acá, en el fondo, empecé como a decir, ¿sabes qué? Esto es entretenido y lo disfruto. Y lo empecé a pasar mejor. Era un elenco muy entretenido, había gente muy simpática, muchos jóvenes también. Así que se armó, había como una onda muy buena. La Quiena Rencoret, que era su primera teleserie, también fue súper como acogedora conmigo. Así que fue una experiencia que disfruté. De ahí para adelante empecé a disfrutar. La Sonia Vivero fue súper como mamá en esa teleserie. Se creó una relación que duró mucho tiempo después de esto. Ella como que, como que nos adoptó un poco con la Pamela Peragallo. Eran unas escenas bien heavy, porque este papá espantoso, conservador, que tenía hasta hijas como presas en la casa prácticamente, y la niña que se quedaba embarazada, que eran temas que en esa época no se tocaban. Esta fue como la primera teleserie que pegó tanto en los jóvenes, como la primera teleserie en que los jóvenes empezaron a engachar a las teleseries. Antes eran como para otro público, un poco más adulto. Y acá los jóvenes con esta teleserie empezaron a volverse como un público súper fiel de teleseries. Yo creo que en ese sentido, Amame fue un tremendo aporte. En esa teleserie no tenía a Pololo, era como la hermana de... Y al final me dejaron con el Jota, que era como el personaje así más querido, y yo no podía más de felicidad. Él matía a mamá. Ay, te voy a llorar. Ay, mi amorcito, ¿qué te hizo el matía? Dejó pegando a mi abuela Alejandra, mamá. Valentina vuelve a encarnar el rol de una colegiala, cuando se integra al elenco de Rompecorazón. En los zapatos de Bárbara Castro, Pollarolo obtuvo mayor exposición mediática, además de someterse a un cambio de look para este nuevo papel, que significó su permanencia en el equipo del primer semestre de TVN, comandado por el director Vicente Sabatini, hasta 1996. Yo me acuerdo que yo estaba grabando, creo que la última escena de Amame, era una escena como de una fiesta, algo así, y ahí me llamaron por teléfono del canal, como para preguntarme si quería estar en la teleserie que venía, así como si estaba como en condiciones de pasar directo a la otra. Y yo dije, sí, obvio, y ahí empecé a Rompecorazón. Yo amé ese personaje, porque también fue como la primera vez que tuvo un personaje que tenía como su propia historia. Entonces era un personaje que había que desarrollar un poco más, era bien sufrido, lo pasaba terrible, pero a mí me gustaba todo eso, me gustaba la escena de llanto, el drama de amor, era intenso, era un personaje como intenso, le pasaban muchas cosas. Lo pasé muy bien, lo disfruté harto, me acuerdo que llevábamos sábados también, y yo era chica y era como, ah, voy, no hay problema, yo feliz. Ya lo disfrutaba, ya no me encontraba tan terrible, lo empecé a pasar bien cada vez más. En Rompecorazón me gustó mucho el personaje, lo trabajé harto, estaba bien metida en ese personaje, fui como súper matea, me acuerdo de súper matea, ya me sabía la escena, así al revés, el derecho, todo, pero también pasándolo bien. Tenía un pelo, era así, era como un pelo largo, teñido medio colorín, con rulo, era ya lo más noventero de la vida, el look más noventero que he tenido, como con los pantalones así como más arriba de la cintura, unos bodys que se usaban en esa época, matado, pero era la época. Esa historia también yo me acuerdo que le gustó harto a los jóvenes, a mí me decían mucho, es como que esa pareja gustó harto, porque era una pareja que sufría, porque no podía estar juntas, y Pepe Sosa yo lo amo, encuentro que es el mejor actor de Chile, yo como que actuaba con él y era como que, voy a actuar con Pepe Sosa, era como, no lo podía creer, ¿cómo tengo tanta suerte? Con cada actor o actriz que me tocaba actuar, o relacionarme más en una teleserie, siempre aprendía mucho, eran actores que eran muy importantes, y que yo admiraba mucho. Entonces ella con Pepe Sosa era como, y es mi abuelo. Todo lo que era la parte familiar de la mamá, que era la Consuelo, que era un personaje adorable, más orientado hacia la comedia, que alivianaba, claro, todas estas escenas que eran con ella, eran mucho más livianas, igual teníamos escenas bien dramáticas, pero mis escenas más lloradas y todo eso en general eran con el Álvaro Morales. Mirellita Vélez era la vecina en Acércate Más, era nuestra vecina, que era una vecina como copuchenta, y acá, claro, hace de nuestra nana. Era adorable, no había nadie que no amara a Mirellita Vélez, divertida. Divertida, era muy, era, tenía una cosa para la comedia hoy, exquisita. Y era, era increíble, como, y, y, no sé, tenía un humor, siempre andaba como, era como media ácida. Mirellita Vélez, adorable. Lo que pasa, Isabel, es que, es que en el Colegio San Jerónimo escribieron algo ofensivo de ti en el pizarrón. Qué cosa, que tú, da besos con lengua. En Estúpido Cupido, Valentina Poyarolo interpretó a Pamela Manterola, romántica y sensible adolescente que vive en el ficticio pueblo de San Andrés, mejor amiga del antagonista principal, encarnada por Claudia Burr, en esta historia ambientada a principios de los años 60. La recordada teleserie de 1995 simbolizó el regreso de Valentina a las producciones de época. Para mí Estúpido Cupido es una de mis mejores experiencias como actriz, lejos. Porque además fue una época, es todo, toda la mezcla de cosas. La historia, el elenco, esto que fuera de época. Me acuerdo que nos hicieron clases de baile, para aprender los bailes de la época. Estudiamos harto de la época, grabábamos en este pueblito recreado. De las épocas más felices de mi vida, Estúpido Cupido. El personaje me encantaba porque era esa... O sea, que uno no hace juicios, yo creo, y que uno defiende a su personaje y en el fondo es ponerse en el lugar de siempre hay una amiga que es la amiga incondicional, que va a defender a la otra, que a veces se deja un poco no maltratar, pero aguanta, aguanta cosas por admiración, puede ser también. Y eso pasa, eso pasa mucho. Existe esa amiga, existe esa amiga como incondicional y que deja pasar muchas cosas, porque ella admiraba a Isabel Margarita, era como su referente máximo. Como hubiese querido ser como ella, pero no tenía la personalidad. Yo recuerdo esa teleserie, pero con un cariño increíble, increíble. Era muy buena Pamela Manterola porque era empática y Isabel Margarita era buena, era una buena niña, solo que tenía problemas y era incomprendida. Por eso era como era. Yo me acuerdo de haber dicho texto como de Isabel Margarita, no es mala, solo que está equivocada. No es la juventud de ahora, sino que había que remitirse a esa época, cómo eran las niñas en esa época, cómo era la amistad en esa época, las dinámicas que se generaban como de admiración, o quién era la líder, eso estaba muy marcado en esa época. ¿Usted está dispuesta a ayudar a Isabel Margarita? Tú y yo sabemos que no podemos abandonarla, ¿cierto? Hermana Angélica, usted nunca me va a desilusionar. Esta comedia romántica de época representó una gran oportunidad para Valentina de trabajar estrechamente con Claudia de Girólamo, actriz principal de Estúpido Cupido, a quien Poyaró lo admiraba desde niña, tras haberla visto por Canal 13 en la teleserie La Madrastra, de 1981. Esa fue la primera teleserie que vi, yo era niña, chica, y fue como mi primer acercamiento a las teleseries, a darme cuenta de que lo que ella estaba haciendo es algo que me habría gustado hacer a mí, que era actuar. Y yo quería ser Claudia de Girólamo, y yo quería parecerme a Claudia de Girólamo, y yo imitaba a Luna y escribía los textos que ella decía, y después los decía así cuando estaba sola y trataba de actuarlo. Entonces fue como mi ídola. Es como muy de película todo, porque en el fondo es como ella la admiraba, y ahora, o sea, en Estúpido Cupido cuando me tocó actuar con la Claudia era como, qué ganas de haberle dicho a la niña Valentina de nueve años, mira, tú ahora la estás imitando, estás escribiendo sus textos, no sé qué, pero te digo algo, en no sé cuántos años más vas a estar actuando con ella. Y la niña hoy se ha dicho como, ya, ya, nada que ver, imposible, ¿cómo? Estúpido Cupido fue la segunda y última telenovela en la que Valentina trabajó con Carolina Fadich, actriz y protagonista de esta producción, con quien a pesar de no relacionarse dentro del guión de la teleserie, formó una amistad durante el periodo de grabaciones que incluso perduró tiempo después de estas finalizadas. Carolina Fadich falleció víctima de un accidente cerebrovascular en el año 2002. Tenía apenas 28 años de edad y su partida enlutó al mundo de la actuación y televisión en Chile. El año 95, creo, cuando terminamos de grabar Estúpido Cupido, la Tamara Costa y yo nos fuimos a Europa y la Carolina Fadich nos iba, o sea, se iba a ir unos días después en un viaje de ella por su cuenta y quedamos de juntarnos, no había celulares en esa época, no había mail, nada de esas cosas, entonces era como juntémonos el tanto de septiembre en tal calle, a ver si lo logramos. En París era, pero andábamos viajando a cualquier parte, andábamos recorriendo todos los lugares. Y un día estábamos con la Tamara en Roma y la Tamara bajó a comprar, qué sé yo, desayuno, qué sé yo, y de repente yo estoy en la pieza, en el hotelito, y escucho que me llaman Valentina, Valentina. Y me asomo a la ventana y estaba la Tamara con la Carolina Fadich. Se habían encontrado en un negocito en la esquina, estábamos en Roma al mismo tiempo, las tres, y no sabíamos. Y ahí nos quedamos juntas y hicimos una parte del viaje juntas, pero fue así como, es mentira, no puede ser. Y nos abrazamos y la Carolina nos dice, me acabo de enterar, estoy abrazada. Y celebrábamos y fue así muy mágico ese encuentro. Siempre me acuerdo de eso, es como, ¿quién no está de menos a la Carolina? Si la Carolina era pura vida, luz, era simpática, divertía, nunca se pasaba mal al lado de ella. Como que ella lograba hacer que cualquier momento así normal fuera especial, entretenido, divertido. Yo creo que todavía me impacta, porque no está dentro de lo esperable, dentro de lo posible, dentro de las cosas que tienen que pasar. Todavía me impacta mucho, no es algo que se haya pasado con el tiempo. El mismo año en que Valentina Pollarolo participó en Estúpido Cupido, se integró al elenco de Juan y en Sociedad, famosa comedia de situaciones que volvía a la televisión años después de sus transmisiones originales. Sin embargo, esta ficción exhibida por la red jamás pudo emitirse completamente. Tengo un recuerdo como de que fue en un tiempo bien acotado que grabamos esa serie. Y eran traídas y venidas entre Estúpido y Cupido, y me acuerdo que terminaba grabar Estúpido y Cupido, y de ahí me llevaban en una camioneta, grababa esto otro, de ahí iba. Era bien, era... De hecho, no me acuerdo tanto cómo fue, porque estaba media a sobrepasar un poquito. No me acuerdo que fue una época en que estaba así como haciendo un... Harto, estaba como muy sobrevendida. Pero imagínate, pues era... Yo me sentía con la media responsabilidad de estar en esta serie, no de remake, sino que es como una serie, como una especie. Está el elenco original, todo el elenco original, y yo, entonces, decía, ay, tengo que hacerlo bien, tengo que estar a la altura, porque sería algo súper icónico. Yo me dedicaba como a mirar a toda esta gente que yo de alguna manera veía así como que admiraba. Trataba de aprender y sacar un poco de... O sea, empaparme de eso, de esa experiencia, para poder alimentarme yo como entrist también. En 1996, Valentina dio vida a Rocío Ureta en Sucupira, papel secundario que la desmarcó de sus anteriores personajes escolares a la hora de interpretar a una estudiante universitaria de biología marina y mejor amiga de la protagonista, interpretada por Ángela Contreras. Sucupira se convirtió en la última teleserie de Valentina Pollarolo en TVN como actriz. Yo no sé si antes se había hecho alguna teleserie así como fuera de Santiago realmente. Visualmente era muy atractiva, de partida. Era una teleserie donde había mar, donde había playa. No era de Santiago, no era la teleserie que estábamos acostumbrados a ver, sino que había este aire de no estar en Santiago, y este pueblo ficticio que además no existía. No es que estuviéramos grabando en una playa con nombre... No, sino que es Sucupira, que además no existía. Me acuerdo de esas primeras escenas de la mujer del mar bañándose de noche. Eso ya era distinto. Además, yo creo que la comedia de la teleserie estuvo muy bien escrita y muy bien actuada. Yo creo que era una teleserie básicamente de personajes. Tenía personajes muy buenos, o sea, el Juan del Burro, la Borguita Marina. Entonces yo creo que esa teleserie tuvo personajes que fueron un acierto, personajes entrañables, que funcionaban también muy bien entre sí. El personaje de Daniela de la Tamara Costa, las hermanitas Le Caro. Yo creo que además de la historia y de la locación, los personajes fueron un gran acierto de esa teleserie. Tanto por cómo estaban escritos y por cómo fueron... O sea, Juan del Burro es Pablo Chuares. O sea, no me imagino a nadie más haciendo Juan del Burro. Entonces además el casting está muy bueno. O sea, el casting, haber puesto justo a Pablo Chuares en ese personaje, lo que hizo Pablo Chuares con ese personaje. Yo creo que fue como una sincronía de muchos talentos por todos lados que era una televisión muy fresca. Todo el mundo lo estaba pasando muy bien haciendo esta teleserie. La única pasta que realmente cuida mis dientes como yo quiero es Splash. A mí siempre me preguntan mis amigas, ¿por qué tienes los dientes tan lindos? Y yo les digo, no soy yo, es Splash. Tras siete años alejada, en 1997, Valentina Pollarolo vuelve a Canal 13 impresionando a los televidentes con su desempeño en Playa Salvaje, que fuese la telenovela chilena con más alta sintonía en la década de los 90. En esta puesta dramática, Valentina encarnó a Paola Cárcamo, su primer personaje de comedia. Una muchacha carismática, obsesiva, vengativa y muy extrovertida que continúa siendo el rol más reconocido dentro de la carrera de actuación de Valentina. Playa Salvaje fue la primera teleserie en que Valentina trabajó con el director Oscar Rodríguez. Yo me acuerdo que me llamó Oscar para ser este personaje y mi primera reacción fue maravillada porque siempre había tenido la secreta esperanza de ser comedia pero no tenía mucha esperanza también de que me dieran un personaje de comedia porque generalmente tenía como otro perfil de personaje hasta ahora. Y Oscar me dice, no, este es un personaje así. Y fue como, gracias, gracias, Oscar Rodríguez. Es otro ícono de la televisión. Me agradó trabajar con él. Un talentoso, un tipo correcto, un tipo trabajador. Para mí Oscar siempre va a ser importante en mi carrera porque como que confío en mí para darme un personaje totalmente distinto, de comedia. Que yo además, o sea, como por personalidad, nunca he sido así como ni darme las fiestas, ni... Soy más bien piola. Entonces, algo logró ver él que dijo, yo creo que tú no vas a ser bien este personaje. Y yo me acuerdo que le dije, ya, pero tú estás ahí seguro. Sí, concretamente. Fue como un regalo ese personaje porque en el fondo yo tenía muchas ganas de ser comedia. Me encanta la comedia, pero me daba miedo también. Era la primera vez, o sea, nunca había estado ni cerca de la comedia con mis personajes anteriores. Fue un regalo porque ni yo sabía que podía disfrutar tanto la comedia. Sabía que me iba a gustar, que tenía ganas, que veía a los que hacían comedia y decía, uy, qué rico debe ser poder hacer comedia. Pero me daba terror. Y partí como súper aterrada, pero yo dije, no, si lo hago con susto, va a salir mal. Entonces, por último, voy a actuar, que no tengo susto, porque cualquier cosa que uno hace como con seguridad, aunque sea actuado, funciona. Si lo haces con susto, la gente dice, ay, no, se nota que no lo está pasando bien. Sobre todo en comedia. Y bueno, fuimos armando este personaje entre Oscar, Pablillanes, y fue saliendo este personaje. Yo me acuerdo ir buscándole la forma de hablar en el auto, como manejando, y iba probando, probando, y de repente como que así habla, parece. Pero como me acuerdo que era manejando, me acuerdo que iba así manejando, y dije, así es. Y empezaba a repetirlo en el auto para ir acordándome como del tono y de verdad. Y al otro día, que me tocaba grabar, fue como, ya, lo tengo. Obviamente siempre las primeras escenas quedan, uno ve para atrás, cuando las teleseries están, cuando las repiten, por ejemplo, y las ve para atrás, uno dice, sí, acá todavía no tenía el personaje muy armado, que después se va armando mejor. Pero me acuerdo que fue, yo estaba fascinada porque lo pasaba demasiado bien. Y como lo pasaba tan bien, y lo disfrutaba tanto, dejé de mirarme, ya no me miraba a ver si lo estaba haciendo mal, bien, estaba lo mismo, lo estaba pasando bien, eso era lo único importante. Y ahí también entendí que en la medida en que uno lo pasa bien, lo transmite, sobre todo en comedia, uno no puede hacer comedia pasándolo mal, porque no va a hacer reír a nadie. Lo pasé increíble, además con los panel que me tocó, que era la María Izquierdo, Gonzalo Roble. Yo me acuerdo que la María fue súper acogedora, muy mamá también, nos hicimos bien amigas. Gonzalo, muy chistoso, era muy chistoso grabar con él. Yo nunca he tenido más ataques de risa, pero esos ataques de risa que ya son con angustia, cuando tú le dices, como con angustia le pides a la otra persona que, por favor, no te mire, porque si no vas a poder grabar la escena. Esa angustia como de que ya tú veis que el resto ya como que ya no es chistoso, y uno no puede parar porque le miras la cara y es que... Nos pasamos demasiado bien, jugábamos mucho. Gonzalo es también súper bueno para improvisar, entonces había que estar ahí súper atento porque para no quedarte colgado, entonces también fue una súper buena escuela en el sentido del timing de la comedia como actriz. y la gente la recuerda hasta hoy, yo nunca imaginé que iba a ser un personaje tan querido. El otro día estaba en Instagram y vi como una cuenta de memes argentinos, y había un meme como de un video de Paulita Cárcamo, y estos argentinos que no son, que nunca vieron la teleserie ni nada, lo encontraban ya así muy chistoso, paola, baja, baja. Y yo no entiendo tanto, pero no sé por qué, hay algo que la gente engancha nomás. Paola Cárcamo le brindó muchísima repercusión a Valentina Pollarolo, siendo constantemente entrevistada en medios escritos e invitada a programas de televisión de la ex señal católica, pero en la piel de su personaje. Igual en esa época lo mediático era súper acotado también, porque no estaban las redes sociales como ahora, sino que a lo más era revistas y estelar, no había más que eso. Y yo me acuerdo que, como yo soy un poco tímida, como que el personaje de Paola Cárcamo fue como una vía para no ser yo y hacer cualquier cosa que se me ocurría, y que yo no podía hacer en la vía real. A mí se me ocurrían tallas chistosas en la vía real, pero no las iba a hacer porque me da vergüenza. En cambio se me ocurría una talla chistosa con la Paola Cárcamo y la hacía porque no era yo. Entonces eso como que de alguna manera era como un círculo virtuoso, porque de repente en los estelares yo tenía que improvisar, tenía que improvisar todo. O sea, nos pasaban como una pauta, pero yo me acuerdo, no sé, cuando tuve que estar con Chayanne, por ejemplo, y yo era Chayanne y tenía que encontrar que Chayanne era lo máximo, yo. Yo amaba a Chayanne. Y yo jamás le podría haber dicho a Chayanne, oye, cántame una canción porque me muero. Pero sí, de Paola Cárcamo le podía decir, Chayanne, dime tu pirata, soy yo, ¿cachai? Y es como, entonces era así como la libertad máxima. Podía decir la brutalidad que quisiera. Esas cosas les me vinieron a la mente a mí, pero que Valentina no podía decir porque tenía que ver. En el fondo es una parte de mí, porque yo también soy un poco así, no tanto. Todo esto de la fama, entre comillas, tampoco lo viví tanto en su momento, porque yo era súper piola. Entonces, tampoco era de salir mucho, ni ir a eventos, odiaba ir a eventos, estas cosas como que había que ir a veces, me invitaban y yo no iba. No es que me lo viví así como famosa. Tenía un personaje que gustaba y que la gente decía, a la Paolita Cárcamo y yo decía, ¡ay, qué bueno que se rían! En el fondo, para mí eso era lo máximo, es como hacer reír a la gente. Para mí eso es lo mejor de ese personaje. Es heavy hacer reír. O sea, que algo que uno hace, dice o cómo lo dice o cómo lo hace, hace reír a otros, encuentro que con eso ya estoy pagada. O sea, más que cualquier otra cosa. El éxito de Paola Cárcamo para Valentina continúa al año siguiente con la sitcom Los Cárcamo, comedia de situaciones derivada de la teleserie Playa Salvaje que explora las aventuras del clan familiar del que proviene el personaje de la actriz. Yo lo pasaba tan bien haciendo el personaje que de alguna manera disfrutó seguir haciéndolo. Claro, era otro formato, era otra mano, no era la mano de Pablo, pero el personaje era el mismo, las dinámicas eran las mismas y yo creo que fue un experimento, igual le fue bien en su minuto. La gente como que adoró tanto a esta familia que querían seguir viéndola nomás y le apostaron por eso. Pero claro, a mí mi Paola Cárcamo favorita es como la de la teleserie, es como a la que le tengo más cariño por todo el contexto en que estaba, todo esto de Kike, pero la serie también lo disfruté. En el fondo era un personaje que me gustaba hacer. Las grabaciones de Los Cárcamo toparon con las de Mar Paraíso, en donde Valentina Poyarolo poseía el pelo muy corto, lo que la obligó a usar una peluca para sus escenas como Paola Cárcamo. Sí, era una peluca gigante. Se preguntaría cambiar de look entre teleserie y para la siguiente teleserie dirigía Christian Mason y como que acordamos hacer un cambio así como bien radical, como que los dos dijimos hagamos algo así bien distinto. yo también quería salir con los rulos. Llegamos a este corte que era bien radical. Me gustó ese look, pero claro, me han dado a hacer esta peluca para la Paola porque quería grabar. En Mar Paraíso Poyarolo retoma a los personajes en clave dramática. En este melodrama ambientado en un resort ubicado en el norte de Chile dio vida a la monitora Roxana Campos. Esta teleserie de 1998 fue la única vez en que Valentina Poyarolo actuó en una historia escrita por José Ignacio Chascas Valenzuela, quien además de guionista es primo de Valentina. Fue la primera y la única. Creo que no nos volvimos a topar antes. Tenía contrato con el canal, entonces tenía que hacer la teleserie que venía. No sabía cuál iba a ser ni de quién iba a ser. Y justo tocó la de José Ignacio. Nosotros jugábamos desde chicos a hacer teleseries, pues escribíamos teleseries juntos, actuábamos teleseries, o sea, trabajando 12 años, 11 años. Escribíamos nuestras teleseries en Máquina de Escribir. Entonces fue como... Estamos acá los dos. No lo vi tanto porque él estaba en México, creo, en esa época, viviendo. Vino como tres veces. Pero nada, fue divertido. Mi prioridad era como hacer algo lo más distinto a Paola Carca. Tampoco es que uno eligiera el personaje, es como el que te tocaba, pero yo en el fondo quería desmarcarme harto de Paola porque había sido tan icónico el personaje en su minuto que quería hacer algo distinto porque si no es como quedarse pegada. No, entonces volver a ser un personaje dramático y más conflictivo y como más así más atormentado. Creo que fue un personaje, un súper buen personaje para pasar de Paola a este. Nosotros somos muy amigos y todo desde chicos y seguimos siendo, somos como hermanos un poco, pero en el tema profesional los tenemos súper separados porque cada uno es cada uno. Nosotros somos muy amigos desde muy chicos, o sea, nosotros somos primos sino que siempre fuimos muy amigos, tuvimos mucha afinidad de intereses, de sentido del humor, de reírnos de las mismas tonteras, de inventar las mismas cosas. Desde chicos escribíamos juntos, armábamos, no sé, escribíamos películas, inventábamos, escribíamos cuentos a cuatro manos, tenemos como códigos muy, muy nuestro, que de repente si alguien nos escucha hablar, nos dicen ¿qué están hablando de esto? ¿de qué hablan? y nos reímos mucho, mucho, hay como un tema con el sentido del humor muy heavy entre los dos y de no tener que decir algo para que el otro lo entienda, como que creativamente siempre estamos muy sintonizados. Los últimos trabajos de Valentina Pollarolo en teleseries de Canal 13 fueron Cerro Alegre, Corazón Pirata y Buen Partido, que continúa siendo hasta la actualidad su última incursión como actriz en el género del melodrama. Pollarolo, al igual que muchos actores, técnicos y profesionales, se vio perjudicada ante el cierre del área dramática de la ex señal católica en el año 2001. Este vuelito con que se venía, como esta época dorada de las teleseries, ya estaba empezando a cambiar, como que uno siempre estaba acostumbrado a que te fuera bien, como que eso no estaba en discusiones, como cuán bien le va a ir a la teleserie, no si le va a ir bien o mal. Entonces también conocer este lado como de que no siempre te va a ir bien y también te puede ir pésimo y es parte de, son ciclos. La industria es así, hay que estar preparado para cómo ha ido mutando, para cómo se ha ido ajustando, para cómo ha ido cambiando las teleseries, cómo ha ido cambiando el público y claro, fue como un proceso de adaptación para también, en mi caso, empezar a hacer otras cosas. Durante los años siguientes, Valentina comenzó a aparecer esporádicamente en la pantalla chica. En el 2004 actuó en Quiero, de Canal 13, la primera serie interactiva chilena. Al año siguiente participó en un episodio de Heredia y Asociados y protagonizó un unitario de El Día Menos Pensado titulado El Cuadro, interpretando a la madre de un entonces pequeño Max Salgado. Me acuerdo que en esa televisión era la primera vez que yo hacía de mamá, nunca había hecho de mamá y como dos semanas después de grabar eso me enteré que estaba esperando a mi hijo, así que ese capítulo lo hice embarazada pero no sabía. Picnic se estrenó en el verano del 2012 por Vía X, Señal de Cable Chilena y fue protagonizada por Valentina. Esta comedia romántica que contó con grabaciones en Viña del Mar tuvo una sola temporada y se convirtió en el último trabajo de Valentina Pollarolo como actriz en televisión. Me acuerdo que cuando me llamaron para ofrecerme esta serie y el personaje me encantó, como que ya ha sido obvio que quiero hacerlo porque era muy divertido, era muy chistoso, los guiones eran chistosos, la serie era chistosa, el personaje era súper querible y dije sí, obvio que lo voy a hacer y lo pasé bien, fue una, fue entretenido, había como harto espacio también para improvisar, era un equipo muy buena onda, se trabajaba como con, sin tanta presión, a pesar de que era como sin, era una serie sin pretensiones, como muy viola, la vió harta gente, harta gente me comentó y todavía me comenta, nos pudimos dar gustitos porque justamente como era una serie, como con no tantas expectativas, se podía hacer cosas más arriesgadas y estuvo entretenido, fue una buena última experiencia de actividad. Desde su retiro de la actuación, Valentina Pollarolo apostó por incursionar en la escritura de guiones, labor que siempre le interesó llegar a ejercer a algún día. Justo coincidió también con que tuve a mi hijo y en ese minuto empecé además a hacer locuciones de publicidad, acompañé a un amigo, Andrés Gómez, un actor, que hacía esto y como que me probaron y les gustó y ahí empecé como ya a dedicarme full a eso, como locuciones publicitarias y de ahí me llamaron para trabajar en una radio, en un programa, una radio nueva que está, la radio activa cuando recién se volvió a, no sé, antes existía la radio activa pero como que se relanzó y ahí estuve en un programa como tres años, podía hacerlo con guata, llevar a mi hijo chico, o sea, era una pega súper que yo podía hacer en mis horarios, qué sé yo, y que me acomodaba mucho cuando tenía a mi hijo chico y hice eso como cinco, seis años que me da una libertad para poder estar con él, seguía haciendo locuciones publicitarias hasta full dedicar a eso porque me acomodaba mucho, me acomodaba por el tema de los horarios y ya hubo un minuto en que yo caché ya mi hijo está más grande, entro al colegio y no es que quiera volver a actuar sino que quiero por fin hacer esto que es algo que me gusta mucho, que necesito explorar y que es la escritura y dije ahora, ahora es ahora, yo necesito hacer algo con mis ganas de escribir porque o si no me sentía como con culpa de no estar desarrollando algo que necesitaba desarrollar, sé que puedo hacer esto, sé que lo puedo hacer bien y como que me pegué el salto, dije ya, dejo las locuciones porque también, o sea, en las locuciones hay que estar súper disponible y acá fue como ya, me meto a estos talleres, hago esto y empiezo a hacer esto otro, fue una apuesta, fue como voy a apostar por esto y me tiene que ir bien y me va a ir bien porque lo voy a hacer bien. Uno de sus primeros trabajos fue como parte del equipo de libretistas de Los Años Dorados, sitcom emitida por UCB en el año 2015. La luz Croxato me llamó para la adaptación de Los Años Dorados, esa fue mi primera pega así como guionista en televisión. Creo que yo le comenté que había tomado un par de talleres y que si tenía algo que me probara para ver qué tal y ahí fue cuando me llamó para Los Años Dorados. Desde que escribo uno no se relaciona casi con la gente, casi no la ves. Uno escribe, o sea, a mí me toca escribir en la casa casi siempre. Es muy raro que uno tenga que ir al canal o algo así. O escribimos como con, nos juntamos equipos, pero en esa época tampoco. Yo me acuerdo que con la luz tuve una, dos reuniones y todo en el fondo es pimponeo de material porque uno está ahí y ahí metido escribiendo. Aprendí muchísimo, aprendí mucho. Fue así como tirarme los leones de una porque además era sitcom, que el sitcom tiene sus propias reglas y en el fondo fue súper, o sea, a pesar de que yo había tomado talleres de guion, fue mucho como de intuición también y de un poco del timing del sitcom que uno ya trae como en el ADN por toda la sitcom que ha visto en su vida y me salió natural. No recuerdo haber sufrido y yo dije, oye, estoy haciendo algo que no me hace sufrir en el sentido de que no me estoy cuestionando, quiero que quede bien, quiero que quede súper bien, pero no me estoy cuestionando yo como cuando me miro actuando. Y dije, esto me gusta, estoy, siento que que tengo mucho mucho que entregar acá y que aprender y esta experiencia a mí fue aprender, fue un aprendizaje como de una. También ahí estaba Luis Ponce, después me tocó trabajar con él muchos años después en Mega y esa fue mi primera experiencia en guion. Fue tirarme a la piscina de una, pero la luz confió y le gustó mi trabajo y de ahí seguí para adelante. En el 2016 tuvo un breve paso por Canal 13 como guionista escribiendo los primeros capítulos de Preciosas, teleserie nocturna de la ex señal católica. Después de los años dorados, Julio me llevó a TVN, Julio Roja. En TVN empezamos a escribir una teleserie y se escribieron hartos capítulos, pero algo ocurrió como un cambio de como de de dirección del área, no sé qué, y al final esa teleserie quedó guardada y justo cuando estábamos en ese proceso me llamaron del Canal 13, me llamaron a un casting de guion y participé en este casting y quedé. Y ahí era para hacer una teleserie, pero también algo pasó que esa teleserie al final no se hizo y a mí me pusieron el equipo de Preciosas. Ahí empecé a trabajar en Preciosas un par de capítulos y me volvieron a llamar de TVN para volver a trabajar con el equipo con que yo había estado anteriormente, en TVN, donde hubo que guardar la teleserie. y en el fondo era como que igual me sedujo mucho la idea, era comedia, era a partir de cero, era estar desde el comienzo, Preciosas ya estaba andando cuando yo entré. Y ahí, en el fondo yo hablé en Canal 13, me entendieron súper bien, me entendieron la situación y me fui a TVN y ahí escribimos Un Diablo con Ángel. Volvió a TVN ya no como actriz, sino que como libretista de Un Diablo con Ángel, comedia romántica que le trajo muchas satisfacciones personales a Valentina. En ese proyecto tuvimos como harta libertad como para volarnos mucho y hacer todas las locuras que se nos ocurrían. Y eso de alguna manera también te potencia la creatividad en la medida en que puedes hacer, puedes crear, se te van ocurriendo más cosas, se te van ocurriendo otras, que puedes decir no será mucho, no démosle. Y funcionaban. Y los actores creo que también fueron un súper aporte al guión. Esta pareja de Benjamín Vicuña con la Elisa que funcionó perfecto. Uno siempre espera haber tenido más presupuesto para haber hecho más cosas, no haber tenido que ahorrarse, no sé, exteriores, esas típicas cosas que, pero en el fondo son las reglas del juego, es con lo que uno cuenta y con lo que uno cuenta tiene que hacer lo mejor que pueda. Y si no tiene exteriores, entonces tiene que ponerle más energía a la historia, pero a mí me gusta, yo tengo harto cariño a esa teleserie, mucho, porque era distinta, pudimos, pudimos hacer cosas bien, como, raras, o sea, todo este mundo del cielo, los ángeles. yo quedé feliz con esa teleserie, a mí me encantó, a mí me encantó, creo que tenía como, tenía una, no sé, una cosa, bueno, la teleserie era como bien mágica, pero tenía esa cosa como luminosa, y los actores también están súper comprometidos con la teleserie, les gustaba mucho, entonces también se notaba, se notaban, estaban súper metidos con sus personajes, que querían a sus personajes, los disfrutaban, y eso también para uno te va alimentando. Dime quién fue, representó la primera idea original de teleserie, escrita por Valentina Pollarolo en conjunto a Marcelo Castañón en ser adaptada para televisión. A pesar de que Valentina formó parte del equipo de guionistas, esta apuesta nocturna no tuvo buenos índices de audiencia para TVN. Si uno escribe, de verdad, uno está ahí tan metido escribiendo que uno en el fondo va viendo si sí, si le va bien, si no le va bien, pero uno, eso no cambia como tú estás haciendo tu historia, o sea, no le pones más ganas ni menos ganas, tú estás ahí metido y... creo que la... no sé, a ver, como temas también de presupuesto, ese tipo de cosas que uno quisiera hacer cosas pero no puede, que esto está planeado de esta manera pero al final termina siendo de esta otra, que no era... no bastante como estaba planeado porque como era una historia que tenía un secreto y que había todo como... eso estaba súper planeado para ir contando una historia coherente, entonces no podíamos meternos a cambiar ahí la historia. En el año 2018 Valentina Poyarolo se integra a Amar a Morir compartiendo con Bárbara Larenas, guionista que fallecería poco tiempo después víctima de cáncer. Cuando Amar a Morir se empezó a escribir yo estaba escribiendo Dime Quién Fue, terminé Dime Quién Fue y ahí entré a Amar a Morir. Ya estaban como en el capítulo cinco, seis, o sea, como de la primera parte yo no participé, entonces no sé muy bien cómo fue el proceso porque hubo un proceso anterior pero yo ya llegué directamente a escribir. Yo en general en los equipos como que me adapto bien fácil, nunca he tenido problemas con nadie de un equipo, nunca he tenido problemas para adaptarnos, en ese sentido como que entro cacho más o menos cuál es la onda y me voy adaptando a eso. Que tiene que ver con, o sea, si uno entra después como respetar lo que ya está, respetar las dinámicas que hay, que hay un jefe que es el que corta finalmente, que uno puede dar ideas pero tampoco puede empecinarse con su idea sino que tiene que escuchar al resto, ceder la mayoría de las veces o no si es que crees que no funciona pero es una dinámica que se va aprendiendo que tiene que ver con el trabajo en equipo y que a mí me resulta súper cómoda. A mí me gusta el trabajo creativo en equipo. Creo que cuando se juntan se juntan como distintas maneras de ver una misma historia eso enriquece más que pueda ser choque. Quizá, claro, a veces uno no siempre está de acuerdo o pero a mí me encanta trabajar en equipo. Creo que el trabajo creativo en equipo funciona funciona mucho mejor que que solo. Por la Bárbara ya habíamos trabajado antes en Dime quién fue y éramos bien amigas entonces fue fuerte porque 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 esas cosas no le pasan a la gente o sea no tienen que pasarle a la gente y por qué de la nada alguien te te llama y te dice oye la Bárbara tiene cáncer como por qué que no y ella se lo hizo fácil al resto de alguna manera porque ella lo vivió como muy entera entonces fue fue súper fácil convivir con ella en esa época porque jamás cayó con el auto con pasión o en el drama sino que naturalizó mucho su enfermedad en el sentido de de que no era un tema tabú entonces pudimos acompañarla de verdad estar con ella poder seguir siendo amiga todos los que éramos sus amigos seguir siendo amigos seguir riéndonos seguir escribiendo inventando sin drama como que ella le quitó drama también siento que fue como una forma de como súper generosa de vivir su enfermedad porque le lo hizo más normal para el resto entonces nos estaba esa cosa como como el nervio de que ay no voy a decir entonces pudimos acompañarla harto estar harto con ella como que ella fue súper generosa con con sus amigos estando enferma en ese sentido como de 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 permitir que la vieran de estar con ella de de no guardarse así que nada fue fuerte pero lo vivimos yo siento que que le como que le pudimos sacar sacar el jugo al tiempo que quedó de alguna manera el tiempo que quedaba Pollarolo migra al área dramática de Mega con Juegos de Poder Trile Policial Nocturno que no sólo obtuvo buena sintonía sino que buenas críticas fue un trabajo intenso intensísimo pero súper gratificante muy gratificante como de ser ultra Mateo cuando ya te llega a doler la cabeza de 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 todo lo que has pensado armado y y viendo que esto funcione con esto fue súper intenso 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 porque además era muy oscura pero yo creo que fue una gran teleserie una gran teleserie Luis Ponce el el jefe de equipo también un excelente guionista un muy buen líder de equipo el equipo entero todo o sea fue un trabajo agotador como emocionalmente se llegaba a soñar con estos personajes con esta como con todo este peso emocional que tenía la teleserie pero yo quedé muy conforme con ese trabajo me encantó me encantó todo las actuaciones encuentro que estuvieron todas geniales y quedé con una muy buena sensación después de ese trabajo siempre ayuda a que le vaya bien porque en el fondo ahí es como decir ya nos sacamos la mugre y la gente lo ve entonces eso igual es un incentivo también como decir ya nos sacamos la mugre nos devanamos los sesos pero la gente lo vio le gustó son todas experiencias distintas como uno siempre piensa esto pudo haber sido así o esta historia quizá pero las historias son como son en su minuto porque es lo que funciona en ese minuto y claro uno después con el tiempo mirando para atrás y teniendo otra experiencia puede decir esto podría haber ido por acá pero es súper inútil también como reflexión en el fondo es que yo siempre estoy pensando como en la próxima historia como en lo que viene ya y de no repetirse y de y de tratar de hacer algo distinto a lo que hiciste antes de no de no como caer en vicios de guion sino que como sorprenderse siempre es como yo trato de agarrar todo lo que hago como si fuera la primera teleserie que escribo las primeras escenas que escribo porque si no no tiene sentido una de las últimas incursiones de Valentina Pollarolo como guionista fue Amar Profundo comedia romántica emitida por Mega en horario nocturno entre 2021 y 2022 Amar Profundo fue un bálsamo porque la escribimos el 2020 en la primera ola de la pandemia cuando estábamos todos encerrados en invierno o sea partimos escribiéndola cuando todo estaba normal y de pronto en marzo encerrarse toda esta incertidumbre y entonces estar escribiendo esta historia sobre todo esta historia por donde ocurría por la historia misma porque es una historia muy encantadora creo que es una historia que es muy potente y a la vez muy dulce entonces para mí fue un bálsamo era como mientras estábamos encerrados yo corría por la casa entre el colegio online el almuerzo y me sentaba a escribir y era como ya me olvido de toda esta cosa espantosa que está sucediendo y estoy un rato en esta caleta escribiendo de amor entonces fue una terapia básicamente fue una súper terapia y creo que es una teleserie muy linda de la que me siento muy orgullosa creo que es aparte de de ser bella estéticamente una teleserie que está muy bien actuada tiene una dulzura y una frescura y hay como una una mística en ese elenco que se nota que se traspasa la pantalla es algo como medio mágico que ocurre y se nota entonces me siento súper orgullosa de esta teleserie este año Valentina hizo su debut internacional como miembro del equipo de guiones de donde hubo fuego serie mexicana original de José Ignacio Valenzuela exhibida por Netflix con mucha repercusión en otros países estoy encantada con cómo quedó el producto para mi gusto está de lujo con un elenco increíble trabajar con Netflix además ha sido una maravilla trabajar con chascas también ha sido una experiencia como guionista que ha sido de un gran aprendizaje y de una gran libertad ha sido un proceso en que como escritor he tenido mucha libertad para diseñar historia para proponer en el fondo chascas te entrega toda la confianza para que tú puedas desarrollar y hacer lo que mejor hace sin ponerte límites en el fondo él confía en ti y eso de alguna manera hace que tu creatividad se dispare Netflix también confía mucho en sus escritores en la gente que tiene entonces también te otorga mucha libertad a la hora de crear entonces ha sido una experiencia maravillosa por todos lados para escribir donde hubo fuego obviamente yo estuve investigando mucho yo he estado en México un par de veces y creo que hay que ser muy respetuosos con el lugar donde uno centra las historias a pesar de que no sea el lugar donde uno vive tiene que ser lo más fiel a la idiosincrasia no puedes inventar ciertas cosas que tienen que ver con el ADN local entonces yo también investigué mucho investigamos mucho sobre los bomberos de México hice como una inmersión bastante profunda y creo que funcionó no se trata de escribir en mexicano se trata básicamente de escribir no pensando en los modismos sino que pensando más que nada en las emociones en las emociones de las escenas porque las emociones son universales es impresionante la cantidad de buenos guionistas que hay en Chile lo bueno es que se están abriendo estas puertas que los guionistas chilenos están empezando a ser visibilizados afuera y ojalá que la mayor cantidad de guionistas chilenos puedan internacionalizar sus carreras porque el espacio se está abriendo y eso encuentro que es maravilloso porque en Chile hay muy buenos guionistas a continuación una serie de preguntas cortas a nuestra invitada ¿en qué horario dedicado a las telenovelas se siente más cómoda escribiendo? el nocturno porque te da más posibilidades de temas te da más libertad para tocar muchos más temas ¿cuáles han sido los personajes que más ha disfrutado desarrollar? el de Blanca de Un diablo con ángel Diana Beltrán de Juegos de Poder ¿en su carrera como actriz cuál ha sido su teleserie favorita? Estúpido Cupido ¿cuál es su rol preferido? Paola Cárcamo ¿qué recordado personaje le hubiese gustado interpretar? es que nunca lo podría haber hecho ni así de bien como lo hizo ella pero el personaje era muy bueno que era la Sarita Mellafe que es bueno que no me lo ofrecieron porque la Paulina Urrutia no hay nadie mejor que ella en el mundo para haber hecho ese personaje habríamos privado al mundo de ver a la Paulina Urrutia como Sarita Mellafe y eso no se hace A 10 años de su último proyecto está Valentina Pollarolo interesada en regresar a actuar delante de las cámaras En este minuto disfruto mucho más escribir o sea ya la idea como de plantearme actuar no que prefiero escribir mil veces es que no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo por una cosa como logística no dejaría la escritura en este minuto por nada lo estoy pasando tan bien mucho que junta todo lo que me gusta no dejaría la escritura en este minuto lo paso demasiado bien lo disfruto mucho no hay que ser linda no hay que ser flaca no hay que ser joven puedo escribir en pijama o sea es perfecto yo empecé a escribir y como que pues tú de repente me decían ya pero haz un bolo en la teleserie y es como no estoy tan bien aquí escondidita que no quiero que me vea ¿para qué? ¿para qué voy a ser un personaje? no quiero que me vea lo disfruto y todo pero es un esfuerzo mostrarme en cambio la escritura tiene esa cosa de estar escondido y que va mucho mejor conmigo me dan como ganas de que me dieran más ganas de actuar y si me dan ganas de actuar por ejemplo no sé de repente sería comedia poder hacer reír a alguien eso me gustaría pero más como actuar para mí implica un sacrificio que no implica la escritura implica un sacrificio que tiene que ver con la imagen que no es no es mi esencia mi esencia es mucho más viola agradecemos a Valentina Pollarolo por inaugurar el primer Nombres Inolvidables comentenos que otro actor o actriz merece estar en Nombres Inolvidables si te gustó este video deja tu like y suscríbete para más contenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!